Trabajo Vamos para arriba Ay, como... No hombre, te has quitado esto para arriba, está pero belleza Ahí hay uno, ahí encontré, ahí hay uno, ahí hay uno No, papi, era... ¡Ah! ¡Ay, copiita! ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¡Gracias! Es raro el carro. Se arruinó y no pudieron sacarlo. Es raro el carro. El Mall Mega Plaza del Progreso. El Mall Mega Plaza del Progreso. El Mall Mega Plaza del Progreso.